¿Qué pensamos, Mauricio? Yo creo que Fernando está muy involucrado en la causa y siente lo que sienten los 45 millones de argentinos. Una gran bronca y repulsión por la conducta de estos imputados, sin perjuicio de que seguramente cualquiera que mira en detalle lo que está pasando con esta causa. Mauri, perdón, Dalesando, pero Burlano en este caso no está yendo a fondo, no está teatralizando, dándole un matiz dramático a toda esta escena de lo que no puede hacer adentro del juzgado, ¿lo hace en la calle? Burlano se está jugando todo su prestigio con un planteo que habla de un plan premeditado para matar y necesita que esos ocho imputados hayan tenido un plan y sean ocho monstruos. Necesita que los ocho aparezcan como conectados con un designio doloso de quitarle la vida a una persona. Va a utilizar todos los recursos que puede porque el fiscal, si bien puede pensar lo mismo, está sujeto a la objetividad que debe tener cualquier funcionario judicial. Él debe ser objetivo. Puede ser parcial el fiscal, pero tiene que ser objetivo. Pasado en limpio, Dalesando, lo que está queriendo decir usted es que Burlano tiene miedo que los ocho no sean condenados a perpetua y que alguno tenga una pena menor. Burlano se juega todo a que los ocho, sí, por supuesto que eso lo tiene presente, por eso es que se esfuerza tanto. Y es lo que hace encomiable la tarea de Burlano, agarrar, ascenderlo, la concagua por la pared más difícil. Sí, te jugás por... Hola, Mauricio, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Andrea Campbell. ¿Te jugás por alguna sentencia? ¿Vos creés que vamos a tener una sentencia ejemplificadora? A ver, ¿qué sería ejemplificadora? Ejemplificadora sería que se aplique la ley, Andrea. Ocho condenados. La sociedad lo que pide es todos en cana... No es probable que sean... Si condenados van a estar todos, el tema es a qué pido. A qué, claro. Pero todos quieren a todo, a cadena perpetua, eso es lo que quiere la sociedad, eso es lo que la sociedad entendería como un fallo ejemplificador. Pero hay pocos antecedentes. La sociedad pide venganza. Perdón, ¿quién dijo hay pocos antecedentes? Pablo. Guillermo Favale lo dijo. Guillermo Favale, ¿qué tal, cómo está, Mauricio? Hay muy pocos antecedentes, no hay jurisprudencia al respecto, o muy poca. Pero me interesa lo que dice Alessandro porque sabe y tiene buen ojo. A ver. No, no, yo lo que digo es lo que quiere la sociedad es venganza, no quiere justicia. Lo que quiere es venganza. Hay ocho monstruos que le troncharon la vida a un chico que tenía todo por delante y encima eran ricos y al contrario de lo que habitualmente la sociedad piensa que los asesinos siempre son gente que no ha tenido medios, que ha vivido la indigencia, que no tienen educación, acá se da vuelta la tortilla. Aparecen los más educados, los que más dinero tienen, los que más fortuna tienen y más futuro, le tronchan la vida a un pibe que es el trabajador que vino de abajo, que era para sus padres lo único que tenían. ¿Y cómo no vamos a estar del lado? O sea, uno naturalmente siente empatía con la familia de Báez Sosa. Pero después está la ley, ¿no? ¿Y por qué un solo abogado? ¿Por qué, sabiendo que hay distintas matices, o por qué eligieron todos estar juntos en eso? Bueno, esto arrancó desde el primer momento, la defensoría oficial les dice a todos, nieguen que se ha declarado y ya queda formado este bloque o ese pacto de silencio. Yo creo que está mal llamado pacto de silencio, es una estrategia de la defensa. Tomei no es un abogado con poca experiencia. Para mí, antes de terminar las 22 audiencias, la causa va a tomar un giro inexplicable o insospechado y va a haber algún tipo de cambio. Es decir, ¿qué está esperando la defensa hoy? Según mi entender. Que se vayan produciendo todas las pruebas y que de esas pruebas aparezcan algunos de los ocho más comprometidos que otros. Por ejemplo, el que está filmando. Hasta ahora nadie ha dicho que el que está filmando le pegó a Báez Sosa. ¿Cuánto falta para que aparezca un abogado y diga, perdón, yo soy el abogado del que filmo, no sé ni el nombre. Y este chico, si bien estaba en el grupo, si bien participaba de la riña de afuera, pero claramente no tuvo ni intención de matarlo y mató, por lo tanto tiene que estar afuera. Y va a ser una explosión. Va a ocurrir... Claro, pero perdón, D'Alessandro. Convengamos una cosa, que el abogado único también fortalece lo que sería el pacto de silencio. Porque yo creo que los que van a poner la plata para pagar son los más pudientes. Y los más pudientes ponen el abogado, lo pagan, se habla de medio millón de dólares que está dando vuelta, lo pagan justamente para defender a todos. La manera de defenderlo es que sean un bloque conjunto y que no vayan por separado. Porque en determinado momento, alguno de los ocho puede culpabilizar a otros que fueron los que llevaron la parte protagónica del ataque. Me cuesta creer que medio millón de dólares es una suma muy importante para una defensa como esta. Pero puede ser. Pero no para tres familias pudientes. No, no, no. No digo que no puedan acceder, pero digo el trabajo o lo que esto significa. No te olvides que hay mucha gente que quisiera aparecer defendiendo en esta causa. Mauricio, a mí me queda pendiente la diferencia que hay entre lo mediático y lo judicial. Y vos lo marcaste con absoluta frialdad. Yo lo había dicho unos minutos antes la diferencia que hay entre lo que podemos decir nosotros por televisión y el expediente. Y el planteo de ir por todo es muy difícil de lograr entre nosotros. Esa es la realidad, por más que nos duela a todos. Yo creo que a lo que va camino este fallo es a tres o cuatro coactores y los demás partícipes necesarios. A mí me da la sensación que por ahí va a transitar y después hay que ver si se logra aprobar o no una de las dos agravantes que es el plan premeditado, la premeditación del hecho. Si los ocho, porque eso sí puede llevar, puede cambiar el curso de la sentencia. Y se logra aprobar que efectivamente hubo un plan para matar a Fernandito. Si los ocho se juntaron y dijeron vamos a matar a este negrito... Difícil, ¿eh? Difícil. Es difícil. Ahora, Mauricio, ¿me lo traducís en pena? Porque la gente está esperando eso. Vos decís distintas responsabilidades. Bueno, ¿y eso en qué se traduce en penas? Para mí va a haber por lo menos tres o cuatro condenados a perfectos, pero no los ocho. Pero a ver, una cosa es lo que creo que va a pasar y otra es lo que... Lo que va. Por empatía uno, por empatía uno quisiera. Claramente, uno ve a esas ocho personas como irrecuperables para la sociedad porque lo que hicieron, digamos, no hay... Nadie va preso por homicidio por haber presenciado una golpiza y no haber intervenido porque si no, los testigos de hoy tendrían que haber estado todos presos. Pero, Dalesandro, por ahí se está juntando firmas que se dice que si se junta una cantidad realmente importante puede llegar a incidir sobre el fallo. ¿Esto es real? No, no, pero la presión social está en tribunal y mediática obviamente que siempre. Ahora, ¿cuánto influye la presión mediática o la presión? Porque la gente, como decía hoy también Andrea, está esperando una condena ejemplificadora, más sabiendo que como empezamos este programa, estos pibes se están riendo. ¿De qué se ríen estos hijos de puta? Repetimos el principio del programa, Mauricio. Bueno, a ver, puede haber circunstancias, puede haber nervios, puede haber risas. Yo no creo que sean tan idiotas de reírse frente al tribunal cuando enfrentan la posibilidad de una condena a cadena perpetua y además de eso han cometido un hecho de esta gravedad. No puede ser que no lo entiendan. ¿Para desconfiarse entonces de lo que dijo Burlando, que dijo que se estaban riendo? ¿Puede ser un mecanismo de defensa? No, 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 Burlando, Burlando, sí creo en lo que dijo Burlando, pero también creo que puede haber sido cualquier inotez, porque ninguna duda, me cabe que son ocho nabos, o sea, evidentemente son unos idiotas se han llevado, no solo le han tronchado la vida a un chico, han arruinado una familia, han arruinado sus propias ocho familias, su futuro, o sea, claramente son unos idiotas por una pelea en un boliche, ¿no? Ahora, muy unido, pero cuando la familia empiece a opinar y decir, pero vos no te metas en esta, si vos podés zafar, ¿no cree que uno se va a quebrar y se va a romper todo esto y esa va a ser la clave? ¿Uno va a decir algo, va a hablar, va a salir de este bloque sólido y se va a querer salvar? Por ahora, hay una unidad en ese bloque, algunos dicen, nadie se anima a hablar porque viven los tochos juntos, eso no es verdad, cualquiera lo sabe bien Pablo y lo puede explicar, perfecto, si hay uno de ellos que se quiere... Ahí le pregunta,